En este video vamos a mostrar cómo converger ecuaciones algebraicas no lineares utilizando el ambiente Julia Jump. Vamos a mostrar cómo realizar este procedimiento utilizando el modelo matemático en estado estacionario de un reactor tipo tal que ha agitado, donde lleva a cabo la polimerización del estireno. El modelo está dado por estas ecuaciones, son seis ecuaciones algebraicas no lineales. El modelo es altamente no lineal. Normalmente uno quisiera de seria resolver este sistema para encontrar los así llamados estados del sistema, que son la concentración de iniciador, la concentración del monómero, que se ven acá, la temperatura del reactor, la temperatura del medio de enfriamiento y los llamados momentos cero, representado por D sub cero y momento uno por D sub uno. Estas son nuestras seis ecuaciones que nos gustaría resolver para encontrar el estado estacionario. Aquí una pequeña descripción del significado de las variables. Normalmente estos modelos se resuelven, no se emplean para calcular cosas como conversiones de monómero, distribuciones de peso molecular, etc. Por el momento solo estamos interesados en calcular el estado estacionario. Notese que todas las ecuaciones y todas las cinéticas siguen expresiones como la ecuación de Arrhenius para determinar las constantes cinéticas. Tenemos tres constantes cinéticas en este caso. Y nuestro problema, como mencionamos al inicio, consiste entonces en determinar el estado estacionario de este modelo matemático del reactor. Los valores de los parámetros están aquí dados junto con su significado. Aquí los pueden consultar. Los parámetros cinéticos se muestran aquí. Este es el sistema de reacción y algunos de los términos. La reacción es exotérmica y libera energía. ¿Ok? Lo que voy a discutir es un procedimiento para obtener, como mencionamos, el estado estacionario de este modelo. Como lo repito, es un procedimiento que se puede utilizar para converger sistemas que son altamente no lineales. El sistema es muy sencillo. Tal vez se podría converger directamente. Es decir, escribiendo todas las ecuaciones, dándoles estimados iniciales y convergiendolas. Pero en otros problemas puede ser más difícil de lograr esto. Entonces, este procedimiento que les recomiendo es bastante apropiado para casos como el que nos ocupa en este momento. Entonces, vamos a discutir cuál es la estrategia. Lo primero, como dijimos, nuestro problema consiste en calcular condiciones de operación en estado estacionario, como se muestra aquí. Esto normalmente implica resolver las seis ecuaciones anteriores para determinar los así llamados estados del sistema. Estos estados del sistema son otra cosa más que los balances para determinar concentración de iniciador, concentración de monómeno, temperatura, temperatura que es el medio de refrigeración. Y D0 y 1, que son los momentos 0 y 1 del reactor de polimerización. ¿Ok? Este problema se conoce coloquialmente como el problema de simulación, donde uno fija el valor de todas las corrientes de entrada, es decir, flujos, temperaturas, composiciones, junto con parámetros de diseño. Y calcula la información resultante de las salidas del sistema. Es decir, concentraciones, temperaturas y pesos moleculares. ¿Ok? Bueno, entonces, este problema, como comentamos, es altamente no lineal debido a los términos de Rhenius, por ejemplo, y también a este término tipo raíz cuadrada. Este término también es altamente no lineal y normalmente causa problemas de convergencia. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer aquí, entonces, es proponer un enfoque secuencial. Lo que significa es que vamos a converger ecuación por ecuación, una a la vez, y las vamos a ir adicionando, agregando posteriormente. ¿Ok? Entonces, para mostrar cómo hacer esto, vamos a tomar, por ejemplo, la primera ecuación. La primera ecuación representa el balance de materia para la concentración del iniciador. Este balance de materia, si mantenemos constantes todas las variables, q sub i, c sub i, f, qt y b, entonces esta ecuación solo es función de concentración de iniciador y temperatura. ¿Ok? Esta ecuación. Pero, como tengo solamente una sola ecuación, necesito fijar el valor de alguna de estas variables para determinar la restante. En este caso, yo decido fijar la temperatura del reactor. Es decir, cuando digo fijar, es estimar su valor real. ¿Sí? Y resolverla para la concentración de iniciador. Bueno, más tarde, vamos a determinar el valor verdadero de la temperatura, pero por el momento necesitamos mantenerlo constante para poder resolver la ecuación anterior. ¿Ok? Para una sola variable. Afortunadamente, en la mayoría de los casos no es tan difícil vamos a ir a estimar estos valores desconocidos. ¿Ok? Eso no es tan complicado. Bueno, otra cosa a notar es que la velocidad de reacción Kassb de que aparece en la ecuación anterior, en realidad no es una variable de decisión y eso no es una ecuación solamente auxiliar. Para reducir la complejidad computacional y resolver la anterior ecuación, es altamente recomendable reemplazar esta ecuación en la, digamos, esta definición de la constante de velocidad en la ecuación anterior. Entonces, la ecuación a resolver estaría dada por la ecuación número 7. Esta es una sola ecuación que es función solamente de la concentración de iniciador. ¿Sí? Debido a que, como dijimos anteriormente, nosotros por el momento vamos a fijar el valor de la temperatura del reactor en un valor estimado. ¿Ok? Entonces, resolvemos esa ecuación y calculamos si es subir. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos a continuación? Una vez que hemos resuelto la ecuación número 7, lo que hacemos es proceder a resolver la ecuación siguiente, que es la concentración del monómero. ¿Ok? Esta. Aquí lo que vamos a hacer es resolver la ecuación 7 y esta ecuación para determinar simultáneamente la concentración de iniciador y de monómero. De esta forma habremos calculado dos de las seis variables. Entonces, para curar la concentración de monómero, este es su balance de materia, lo que hacemos, igual que antes, reemplazamos las definiciones de todas las constantes cinéticas y vamos a obtener la ecuación número 8. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es resolver simultáneamente las ecuaciones 7 y 8 para determinar los valores de concentración de iniciador y de monómero. ¿Sí? Y este procedimiento lo repetimos de manera semejante con el resto de las cuatro ecuaciones. Agregar una a la vez, una a la vez y una vez y resolver. ¿Ok? Bueno, esto mismo dicho en términos, vamos a decir, este, pues explicado. Vamos ahora a realizar los cálculos utilizando Jump. Bueno, para hacer los cálculos, aquí tengo ya mi código aparentemente preparado. Empezamos como siempre declarando estos comandos para utilizar Jump y el Solver IPUP. Aquí está el valor de todos los parámetros, son los mismos que están en la hoja anterior. ¿Sí? Aquí están los valores estimados de la temperatura y la temperatura del medio de refrigeración. Nota que en este caso la temperatura que yo estoy estimando es simplemente la temperatura de la corriente de alimentación y en el caso de la temperatura del medio de enfriamiento le di simplemente 20 grados por arriba de la temperatura a la cual se alimenta el refrigerante. En este caso, de hecho, digamos, uso de que esta reacción es exotérmica, libera energía y uno supondría que la temperatura del refrigerante a la salida va a ser un poco mayor que la de la entrada. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que hacemos a continuación es, como siempre, declaramos nuestro modelo matemático. ¿Sí? Con esta destrucción y empezamos a introducir el problema de optimización. Declaramos cuál es la variable en este caso de decisión, la concentración del iniciador. Esta variable solo puede tomar valores entre cero y la concentración alimentada del iniciador, ya que el iniciador es un reactivo, pues solamente no se puede generar su concentración a la salida, no podría ser mayor que en la corriente de entrada. Y el valor de arranque o de inicio le damos igual a la concentración del iniciador en la corriente de alimentación. Escribimos la ecuación que me interesa resolver, aquí está, como una restricción, la igualamos a cero, aquí ya reemplacé la kd, y ahora lo que hago es declarar una función objetivo dummy. Esta función objetivo dummy, en realidad, lo que voy a hacer es forzar a que Jung actúe, en este caso no como un optimizador, sino como un solver de ecuaciones algebraicas dolineales. Para hacer esto simplemente, lo que hago es, en lugar de tener aquí una función objetivo definida, digo, simplemente lo fijo a un valor constante, a un escalar. Lo que quiero es que maximice el número 1, pues va a maximizar este número y va a encontrar a 1. Realmente no es esto lo que yo quiero hacer, lo que quiero hacer es que cuando encuentre esta solución, entre comillas, automáticamente va a encontrar el valor de la concentración que satisface a esta ecuación. Esto va a encontrar una solución factible. Entonces lo que hacemos es, ahora, resolvemos este problema de optimización, lo corremos y obtenemos este resultado. ¿Ok? Bueno, vamos a ir agregando entonces el resto de las ecuaciones ahora. Aquí está el valor de la función objetivo y este es el valor de la concentración del iniciador. Habiendo determinado ya la concentración del iniciador, ahora lo que hago es ingresar la siguiente ecuación. La siguiente ecuación es la concentración del monómero. Aquí también es importante darle buenos bounds, no puede ser negativa y como el monómero es un reactivo, su concentración en la acidez del reactor no puede ser mayor que la corriente de alimentación, por lo tanto, fijo este bound por arriba y utilizo esto como un valor de arranque. Ahora nuevamente escribo el balance de la concentración del monómero con todas las Ks previamente ya por reemplazadas como vimos anteriormente. ¿Sí? Nótese que voy a utilizar la misma función objetivo que usé o que fijé anteriormente, o sea, esta que tenemos acá. ¿Sí? ¿Ok? Y ahora lo que hago es decirle, cada vez que agrego una variable y una restricción, automáticamente jump las va a adicionar a las que ya tenía anteriormente. O sea, el balance del monómero lo va a resolver simultáneamente con el balance del iniciador. ¿Ok? Esta ecuación de SM en otras palabras la va a resolver simultáneamente con esta, la de el iniciador. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es lo que hace en el siguiente o en el segundo paso. Resolvemos entonces nuestras dos ecuaciones y obtenemos estos resultados. Concentración del monómero y concentración del iniciador. ¿Ok? Y exactamente hacemos esto de manera análoga ahora con el balance de energía en el contenido del rector. ¿Sí? Esta temperatura que anteriormente la teníamos fija o estimada. ¿Sí? Cuando la declaramos aquí dentro de esta restricción variable, automáticamente jump la ve como una variable ahora de decisión, ya no como una variable constante. Entonces, yo le digo que la temperatura tiene que ser igual a 300 y esto es un estimado que yo hice. La temperatura de alimentación, obviamente, es un poquito mayor de esto. ¿Sí? Me dice muy bien la temperatura de alimentación. Si no hacemos datos, esta es 330 grados. ¿Qué al fin? Aquí está. ¿Ok? Entonces, yo estoy diciendo que como cuarta inferior, voy a utilizar una temperatura un poco menor que la temperatura de alimentación. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hice con este bound. ¿Sí? No le pongo bound por arriba y es el valor de REC. Y escribo otra vez el balance de energía que teníamos en la formulación anterior con todas las CAS de reacción reemplazadas. ¿Ok? Entonces, resolvemos nuestro problema de optimización nuevamente, entre comillas de optimización. ¿Sí? Y jump encuentra el valor de concentración de iniciador de monómetro y temperatura que satisface a las tres ecuaciones algebraicas no lineales que estoy tratando de... Bueno, que puse como restricciones. ¿Ok? Nota que el valor de la función objeto es siempre uno. Es trivial. Como dijimos anteriormente, en realidad lo que estamos haciendo es emplearle a jump como un solver de ecuaciones algebraicas no lineales. Y este procedimiento lo repetimos ahora otra vez con la temperatura del medio de refrigeración. Le digo que no puede ser... Como sé que es una reacción exotérmica, se equilibrará energía. Le digo que la temperatura de... A la salida del refrigerante tiene que ser mayor o igual que alimento. Y le doy como valor inicial ese mismo valor. Ingreso a la ecuación que representa la temperatura del refrigerante. La resuelvo. ¿Sí? Y encontramos estos valores. Ahora de temperatura de refrigerante o temperatura de camisa. Y... Y... Continúo ahora con los momentos. ¿Sí? Entonces, ahora declaro al momento cero como otro estado. Este... Este valor realmente es muy pequeño. Son... Es un valor positivo. No puede ser negativo. Realmente es pequeño. Yo digo que es mayor o igual a cero. Le doy un valor de arranque igual a un. Ingreso a la ecuación del momento cero. La resuelvo junto con el resto de ecuaciones de manera simultánea. Y obtenemos esta... Esta solución. Aquí están las soluciones reportadas. ¿Ok? Y finalmente agrego el momento uno. El momento uno también es un... Es una variable que solamente toma valores positivos. Y a falta de mejor información, le digo que su valor de arranque es uno. Ingresamos la ecuación. La resolvemos. ¿Sí? Y obtenemos el modelo matemático completamente convergido en estado estacionario. Este es el valor de la... De los seis estados que satisfacen esas seis ecuaciones. Es decir... De manera simultánea. Y los valores de conversión y de peso molecular, pues, los podemos calcular simplemente. Y eso es todo el procedimiento, digamos, de manera rápida para poder calcular u obtener el estado estacionario. En un segundo paso, lo que es recordable hacer es, obviamente, una vez que ya ha convergido nuestro modelo, digamos, de manera secuencial, pues, poner todas las ecuaciones juntas. Aquí lo que he hecho simplemente es dar un copy-paste del modelo anterior y poner todas las variables y restricciones juntas. Y esta función objeto DOM. ¿Ok? Para convergerlas todas en un solo paso, digamos. Entonces, hacemos eso. Obtenemos valores no exactamente los mismos. Son muy parecidos, pero no son los mismos. Exactamente. ¿Sí? Y, bueno, esta es, entonces, la manera de que podemos utilizar el ambiente Julia Jump para converger ecuaciones algebraicas que son altamente no lineales. La idea es, obviamente, ir convergiendo una a la vez, una a la vez, hasta que finalmente, pues, logremos, digamos, converger todo el sistema completo. ¡Bien! Gracias. 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 Gracias.